Rap Trap Records Para mí, tu sonrisa es lo primero Eres mi amiga y desde siempre lo has sido Te he contado de mi vida y de novias que he tenido Lo sé y me daban celos cada vez que me contabas Que cada cosa que hacías tu novia no valoraba Mira, te tengo confianza y no quiero ilusionarte Es que la verdad no quisiera lastimarte ¿Me estás diciendo que por mí no sientes nada? No dije eso De haber sabido mejor me quedo callada Muchas veces te ilusionas Te enamoras de personas En quien no deberías fijarte ¿Te gusta ella o él? Nada puedes hacer Pues a tu corazón no lo manda Me conoces más que nadie Y mentirte no puedo de perderte como amiga La verdad tengo miedo No quisiera que pensaras que no quiero verte más ¿Qué propones? ¿Qué dejemos esto atrás? Tenía la ilusión de estar en tu corazón No puedo corresponderte Perdón, confundiste amistad con amor y fue tu error No elegí enamorarme de ti ¿Y me das dolor? También estoy destrozado, me acaban de rechazar Te confesé mi amor para tu herida sanar Muchas veces no dormí por no saber cómo decirte Que me gustaba si no fueras a reírte Trato de imaginarlo y no te veo como novia No quisiera utilizarte para olvidar lo que me agobia Ya nada será igual y es mejor dejar de hablarte Me dolería tenerte cerca y no poder besarte Muchas veces te ilusionas Te enamoras de personas En quien no deberías fijarte Te gusta ella o él Nada puedes hacer Pues a tu corazón no lo mandas Sensorichix Junto a Genix Rap Trap Records